Ellos son el colectivo Los Comediantes del Sol, artistas circenses oriundos de Venezuela, que por la difícil situación que vivían, atravesaron kilómetros para llegar a nuestro territorio. Hoy están establecidos en Valledupar, llevándole cultura y entretenimiento a todos los vallenatos. El grupo Comediantes del Sol, que está aquí, instalado en Valledupar desde hace cuatro años, venimos desde Venezuela. Allá dirigíamos la Escuela Municipal de Teatro y Circo. Algunos de los chicos, mi pareja Laura, también hace circo. Y bueno, llegamos aquí con toda la intención de formar cirqueros valduparenses. Con el fluir del tiempo y con la cuarentena, salió algo hermoso, que es hacer que nuestra casa se convierta en un circo. Y esto ha sido, bueno, una bendición, esto ha sido maravilloso, pues en todos los sentidos, porque la comunidad está feliz. Imagínate una comunidad que tenga su propio circo. O sea, no tienen que ir lejos a la recreación, a culturizar a sus hijos. No hay que ir a centros comerciales, que ya han ido mil veces. Sino que esta es otra opción, pues, de recreación, de cultura, de esparcimiento para la comunidad. Entonces, bueno, la vida nos lo regaló prácticamente. Pues hay otra frase que dice que la necesidad de la madre es la inventiva. Y cuando hubo la necesidad de la cuarentena, mira, hubo que usar la inteligencia y la creatividad. Y nació este emprendimiento. Y, bueno, que fue protagonizado por mi pareja Laura. Lauris es su personaje de circo. Y de mi persona, pues. Y, por supuesto, toda la gente que formamos nosotros. Por supuesto, los hijos, que todos nuestros hijos son cirqueros. Una pieza fundamental de este equipo es Laura, que en estos momentos se encuentra en el vecino país viviendo una situación delicada de salud que le impide volver. Por eso están realizando actividades con el fin de recoger fondos suficientes para salvarle la vida. Laurita, este, estando en Venezuela, visitando a nuestros familiares, resulta que sacó un dolor abdominal fuerte y, bueno, un dolor abdominal. Aquí no había presentado ningún síntoma de nada. Y resulta que hubo que operarla. Le quitaron un pedazo de colon, unos quistes en los ovarios y, no sé si saben, pero en Venezuela todo es más difícil, todo es más caro. Transporte es limitado, la gasolina es limitada, todo se paga en dólares. Y los hospitales hay que pagar desde la gasa, jeringa, suero, todo. Y eso es una inversión diaria en su salud. Y, bueno, me tocó venirme para acá a hacer lo que sabemos hacer, mejor sabemos hacer. Y hemos hecho funciones aquí en nuestro espacio a beneficio de ella. En estos momentos estamos haciendo una rifa. Yo soy artista plástico y la gente se puede ganar una obra plástica participando con los números. La rifa es muy sencilla. Se va a rifar el primero de mayo, 10 mil pesitos lo que cuesta. Y, bueno, se puede pagar hasta por Neki. Es muy sencillo de resolver. Y es importantísimo porque tenemos que estar enviando para allá porque le hicieron una colostomía y la colostomía, primero es doloroso. O sea, ella está sufriendo algo porque aparte de que le hicieron tres operaciones en una semana, ella no le quería pegar, le tuvieron que hacer la colostomía. y es fuerte porque este solear de todo el tiempo. En verdad, esta empresa sin ella es muy difícil, Es difícil porque ella... Disculpe. Sí, sí. Ella es una pieza fundamental para esta familia y para este grupo. Es cirquera también, ella no es producción y ya, ella se monta en zanco, ella hace malabares, ella hace de payasita. Y bueno, para mí como pareja también es difícil. ¿Cómo se sienten, digamos, estar realizando funciones precisamente para poderle salvar la vida a una de sus integrantes? Berta, esto es muy duro. Esto es muy duro porque primero, ella es una clave, una pieza muy clave. Ella ayuda en todo, en la formación, en la casa, en la familia, en la presentación. O sea, nosotros diseñamos nuestra vida juntos, entonces, es difícil, es difícil venir acá sin ella y volver a engranarnos otra vez, volver a replantear todo como familia, como grupo, como empresa. Es bastante difícil. Complicado. ¿Cómo se siente usted estando lejos de ella en este momento? Imagínese, manito. O sea, todas las mañanas despertarme y no tenerla al lado, eso te pega fuerte al corazón. Todas las mañanas se me revuelve el estómago. Esas mariposas que me volaban cada vez que me despertaba y estaba ya ahí, ya no están. Hay una preocupación de ver cómo hacer para enviar plata para allá, cómo hacer para que su enfermedad se recupere de manera tranquila. Allá para Venezuela es muy difícil todo. Entonces, de verdad, es un vacío muy grande que nos ha dejado la ausencia de Laurita, pero podemos ver el lado bueno, pues no, se descartó cáncer. Ese es de las esperanzas que nos da, pues está viva, lento la recuperación, pero... ¿Eso nos motiva precisamente a seguir adelante con las funciones? Sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros nada más podemos apoyarnos en el arte porque es lo que mejor sabemos hacer. ¿Precisamente ustedes modificaron el lugar donde viven y lo transformaron por ahora en lo que es un centro de actividades para la recreación, para niños y adultos? Sí, exactamente. Esto era una casa convencional y nosotros, nosotros en la pandemia tuvimos el privilegio de haber ganado la convocatoria La Cultura Aval, el premio más grande, y con eso nosotros invertimos en nuestro espacio y bueno, eso es lo que llaman inversión. Inversión es que algo siga produciendo y más bien nos ayuda a mantenernos y bueno, vivir en esta casa ahora ha sido una bendición con la situación de Laura estamos pensando ya entregarla porque es difícil de arriendo, hacer los servicios, este es una zona importante, un estrato 3 y enviar para Venezuela todo el tiempo para sus bolsitas de la colostomía, sus gasas, todo el tiempo las consulta, ella vive en una montaña en Trujillo, bajar hasta Trujillo son dos horas, gasolina, nada más buscar la gasolina para que ella baje hasta el hospital y eso es un karma. hemos hecho funciones aquí a beneficio de ella más la rifa, es posible que hagamos otras rifas, este, porque, pero eso, nosotros no queremos pedirle a nadie, simplemente que nos apoyen, pues, también nosotros hacemos fiestas, o sea, nosotros hacemos funciones en las fiestas, también nos pueden por ese número contratar para fiestas, para todo tipo de actividad, 301-333-3779, ese es mi número de teléfono y usted va a hacer una actividad, mire, zancos, malabares, acrobacias, quiere una función de circo, tres horas de espectáculo, nosotros tenemos esa capacidad para hacer, porque vinimos a eso, a presentarnos y a formar gente de este país, nosotros no venimos a pedirle a nadie, al contrario, venimos a entregar. Si usted quiere apoyarlos en las actividades que están realizando para traer de nuevo a Laura aquí a Valledupar, puede hacerlo a través de la línea 301-333-3779. Llega a Valledupar por primera vez el maravilloso Mundo de Mike, una historia llena de magia, ideal para toda la familia, con más de 42 personajes en vivo, Coco, Frozen, Paw Patrol, Minions, Mickey Mouse y sus amigos, y como invitados especiales La Granja de Zenón, véalo el sábado 23 y domingo 24 de abril, funciones 3 de la tarde, 5 de la tarde y 7 de la noche, véalo en el coliseo cubierto del colegio Confasesar, compra tus boletas en preventa en Passline y en las pañaleras Winnie Pooh de los diferentes municipios, Valledupar, Loma, La Jagua y Pecerril, palcos para 10 personas, apoya Confasesar. y La Esteñaza, Franja de variasette, sino del camino, la victoria Gracias.